Ok, bueno familia de nuevo Chabachalón, esta para allá es el comienzo del libro de llamado Éxodo, en realidad en hebreo se llama Chemot, que significa nombres, si bien marca la historia de la redención, de la esclavitud de Israel y la redención. Comienza con la palabra Chemot, que tiene un significado muy importante, como un resumen se habla de los nombres de los que bajaron a Egipto, se habla de la muerte de Yosef y sus hermanos y toda esa generación, los hijos de Israel ya se multiplican y se convierten en un pueblo, se fortalecen, habla la historia de un nuevo rey y nuevas reglas. Hay un complote en contra de los hijos de Israel que termina en el infanticidio y en la esclavitud, ese es el resumen de esta para allá y comenzamos con él, los primeros versículos que dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que venían a Egipto, con Jacob cada hombre y su familia vinieron. Entonces nombra a los doce hijos de Israel y posteriormente hace referencia a que las personas que salieron del muslo de Jacob fueron setenta almas. Y aquí hay algo interesante, hay dos caras de Israel, la cara que tiene que ver con los nombres y la cara que tiene que ver con los números, setenta almas. Cuando nos hablan de setenta almas, cada persona tiene el mismo valor, uno. Pero cuando la otra cara es la de los nombres y cuando nos enumeran por cada nombre, cada nombre que nosotros tenemos, tiene una cualidad, tiene una cualidad, tiene una individualidad que es única y nos diferencia uno de los otros en el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Entonces hay dos caras para señalar a Israel. Como en número, todos somos iguales, uno, pero con los nombres, todos somos diferentes, todos somos únicos y eso debemos entenderlo así. Por eso la Torah lo señala de esta manera. Luego continúa diciendo que muere Yosef y toda la generación. Pero a pesar de que murió Yosef, Jacob, toda esa generación que entraron libres a Egipto, los hijos de Israel se fructificaron, se multiplicaron, aumentaron y se fortalecieron mucho, muchísimo y se colmó la tierra de ellos. Y se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a Yosef. Cuando nosotros, nosotros constantemente le estamos pidiendo al Señor que supla nuestras necesidades y cuando estamos en esas situaciones, generalmente tenemos una posición humilde de humillación, reconociendo que necesitamos al Señor, que solo no podemos. Pero a veces el Señor nos va bendiciendo de múltiples maneras, con salud, con bienestar, con hijos, con dinero. Y esto representa un gran peligro para todos nosotros. Moshe, cuando íbamos a entrar a la tierra prometida, profetizó que cuando estuviéramos en abundancia, en una tierra que emana leche y miel, que nos íbamos a desviar. Tener abundancia es una gran prueba, es un gran reto, es una gran tentación. Le pedimos al Señor que nos dé lo suficiente como para no olvidarnos de Él y nos dé lo suficiente como para no renegar de Él. Sepamos vivir en abundancia y sepamos vivir en escasez sin desviarnos del camino. Luego continúa relatando la historia que este rey no conocía a Yosef. Y tenemos que estar claros en este mundo. Este mundo no es fiable. Este mundo anda de un lugar a otro. Las promesas que se hacen en un momento dado con facilidad se incumplen. Aquí viene el presidente Trump y deroga todas las leyes de Obama. Y hace unos nuevos acuerdos y viene el presidente Biden y se olvida de todo lo que Trump hizo y cambia todos los acuerdos. Y así pasó aquí en esta historia. Había un rey que amaba a Yosef, que lo reconocía, que lo apreciaba a él y a su familia en consecuencia. Sin embargo, vino un nuevo faraón y las reglas cambiaron. Entonces, tenemos que tener cuidado porque el único en el que verdaderamente podemos confiar a plenitud es en el Eterno y no en brazos de hombre que se corrompe. No nos sorprenda, tengamos mucho cuidado al respecto. Y este rey que no conocía a Yosef empezó a pensar como un estadista y vio que los hijos de Israel se habían multiplicado muchísimo y no solamente en cantidad, sino que eran más fuertes que los propios egipcios. Y él sabía que así como Jacob fue enterrado fuera de Egipto, Yosef había hecho hacer un juramento a sus hermanos, al pueblo, de que se llevaran sus huesos el día que tuvieran que salir de Egipto, porque así estaba profetizado. Por lo tanto, el pueblo de Israel no se había terminado de asimilar con Egipto y ya se hacía muy numeroso y era un peligro para el pueblo de Egipto, para su continuidad. Y dice, seamos más astutos que él, no sea que se vuelva demasiado y en caso de ocurrir una guerra, se una también él a nuestros enemigos y libre guerra contra nosotros y suba de la tierra. Cuando uno adquiere la nacionalidad americana, una de las cosas que uno hace es que le mandan a hacer un juramento a uno donde uno antepone los intereses del pueblo americano en caso de guerra, en caso de cualquier situación, ante los intereses de cualquier otra nacionalidad que hayamos podido tener y nos comprometemos en ese sentido. Este rey nuevo, que era un estadista, empezó a pensar con lógica, tratando de cuidar los intereses de su nación, de Egipto. Y entonces se designaron sobre el pueblo de Israel supervisores tributarios para afligirlo con sus cargas y construcciones de ciudades de almacenamiento para el faraón. Pitón y Rancés fueron muchas de esas ruinas que la gente va a visitar en Egipto, que lo otro, fueron construidas por nosotros, por nuestro pueblo israelí. Pero cuanto más lo afligían, más aumentaba y se extendía y se hastearon a causa de los ídolos de Israel. Egipto significa opresión. Este mundo es un mundo que nos oprime, nos aflige. Y eso tiene un propósito santo, porque debe extraer de nosotros el carácter de Yeshua. Y dice que mientras más los afligían, más aumentaba y se extendía y se hastearon a causa de los hijos de Israel. El mundo nos odia, no nos hagamos el mundo porque, amigos del mundo, porque el mundo se opone a Dios y el mundo odia a Dios y por supuesto odia a los hijos de Dios. Fíjense que es muy interesante esa palabra que se extendía, que es la palabra jiprot, jiprot. Y esa palabra es la misma palabra, exactamente la misma palabra que Pérez. Yehuda se casó con Tamar, bueno, no se casó con Tamar, Tamar era su nuera, pero sus hijos murieron, no le dieron descendencia. Yehuda no le entregó a su último hijo y terminó Tamar engañando a Yehuda y saliendo embarazada de él. Y resulta que nacieron unos mellizos de esa relación y el último que salió se llama Pérez, que aunque él, su hermano, sacó primero la mano, él se abrió brecha y nació primero que su hermano y se llama Pérez. Y en el judaísmo se sabe que Pérez es uno de los nombres de Mashiach porque él es el que abre la brecha. Él abre el camino de los cielos a la tierra, bajó y subió y abrió brecha para que nosotros camináramos por esa brecha. Por eso que cuando nos paramos en la brecha a orar, estamos parados en el camino que Yeshua Mashiach abrió. Y entonces vemos que cuando más lo afligían, más se extendía. Quiere decir que mientras más dificultades tengamos en esta vida, más debemos extendernos en ese camino que Yeshua abrió en la brecha. Pérez significa el que abre brecha. Fíjense que en el libro de Yermayahu, ¿cómo se describe al pueblo de Israel? De una manera hermosa, dice, olivo frondoso, hermoso en fruto y en forma, te puso por nombre Hashem. O sea, al pueblo de Israel se le llama olivo frondoso, hermoso y de frutos hermosos. ¿Cuál es el fruto del olivo? Las aceitunas. ¿Qué se saca de la aceituna? El aceite. ¿Cómo se saca el aceite? Con la opresión. Bueno, somos aceitunas que si el mundo nos oprime, debemos sacar el aceite. ¿Y para qué se usa el aceite? Para mantener encendida la llama de la menorá, la luz de Dios. Entonces, mientras más nos imprimen, más aceite y luz va a brillar en este mundo. Esa es nuestra función. Baruj Hashem, bendito sea el eterno. Y continúa diciendo la parashah que esclavizaron los egipcios a los hijos de Israel con intenso rigor y amargaron su vida con labores duras, con mortero, con ladrillos y con todos los trabajos del campo. Y todos los trabajos que le asignaban eran con intenso rigor. Por ejemplo, fíjense, a veces queremos vivir sin ningún tipo de sufrimiento. La carne no le gusta sufrir. La carne lo único que le gusta es gozar y disfrutar, entre comillas. Pero si el rey del universo vino y tuvo aflicción en este mundo, ¿cómo nosotros pretendemos vivir sin aflicción? La única manera es que nos hagamos amigos del mundo, pero eso es una mentira, porque el mundo al final nos la va a cobrar todita y vamos a tener esa aflicción. Entonces, no nos caigamos a mentiras y estemos dispuestos a sufrir la aflicción de este mundo. Porque fíjense lo que hace el enemigo muy inteligentemente. Él nos da ladrillos y nos pone a trabajar para construir la ciudad de Egipto. ¿Qué significa esto? Que él siempre va a darle látigo a nuestra carne para que nosotros construyamos una muralla alrededor de nuestro corazón, alrededor de nuestra alma, para que no entre la palabra de Dios. Entonces, es nuestro enemigo el mundo y eso es lo que va a procurar siempre. Cada vez que nosotros andamos contrario a la palabra del Eterno, lo que estamos construyendo es dureza en nuestro corazón y se dificulta después que salgamos de Egipto, de la esclavitud. Entonces, no colaboremos con nuestros enemigos a construir esas fortalezas que después nos cuesta mucho derribar. Muy importante. Luego sigue diciendo, y dijo el rey de Egipto a las parteras hebreas, de las cuales el nombre de la primera era Shifra, el nombre de la segunda púa, y dijo, cuando asistan en el parto a las hebreas y las vean en el asiento de parto, fíjense que esa expresión, asiento de partos, es la palabra evenin. Even significa piedra y que se escribe con tres letras, alef y bet, que significa padre, y la bet y la nun, que significa hijo. Es la unión de padre y hijo. El padre y el hijo son uno y son la piedra fundamental donde nosotros debemos edificar nuestra vida. El sitio donde el asiento de parto se llama evenin, piedras, y la mujer de Israel deben generar piedras. Y nosotros, en el Brihashah, se nos compara con piedras vivas. Y cada una de las piedras es parte del templo de Hashem, del Mishkan. Nosotros que estamos aquí reunidos somos un grupo de piedras vivas, que cada uno forma una parte muy importante del tabernáculo de Dios. Y eso es lo que las mujeres hebreas estaban pariendo, piedras, para la construcción del tabernáculo. Pero la estrategia era, bueno, cuando vean que nace un varón, sin que ellas se den cuenta, dicen que lo matan y dicen que murió, nació muerto. Y a las niñas, que viven. Pero, ¿qué pasó con las parteras? Tenían temor de Dios. Y no hicieron lo que les habló el rey de Egipto. Nosotros no podemos tener temor del mundo. Nosotros no podemos tener temor del eterno, porque el mundo no tiene la capacidad de arrojarnos en condenación eterna. En cambio, Hashem, sí. Y dejaron vivir a los niños. Y entonces el rey de Egipto convocó a las parteras para preguntarle, bueno, ¿por qué no habían cumplido con las órdenes que él había dado? Y las parteras le dijeron al faraón, porque las mujeres egipcias no son como las hebreas, no son como las egipcias. Pues las hebreas son expertas. Esa palabra expertas habla de que, bueno, sabían, eran parteras para ellas mismas. Sabían todo lo que tenían que hacer, no necesitaban parteras. Pero esa palabra también experta, Hayot, también significa que eran muy vivaces, muy fuertes. Y eso significa que, bueno, que podían dar a luz rápidamente y cuando llegaban las parteras, bueno, ya habían dado a luz. Era con facilidad. Y esa palabra Hayot, si le cambias los vocales, se dice Hayet, y significa bestia, animales. No es que las mujeres sean bestias, olvídense de cualquier mal pensamiento al respecto, sino que, así como los animales, no necesitan de parteras, de ayuda, sino que paren por sí mismas. Las mujeres nuestras, las de Israel, son fuertes y son capaces de parir sin esa asistencia. Y ahora les leo un comentario al respecto, pero que no quería dejar de destacar que la estrategia del mundo, yo me acuerdo cuando Chávez quería ser, era candidato, hizo una cantidad de promesas, decía muchas verdades de la corrupción que había y hacía muchas promesas en contra de todo eso, maravillosas, le calentó la oreja a todo el pueblo de Venezuela, pero todo era mentira. Él se identificaba con las políticas de Inglaterra en ese momento, la tercera vía, las políticas de Tony Blair, y decía que no era comunista. Pero todo era una estrategia. Después inmediatamente llegó al poder, empezó a hacer una reforma de la Constitución y después poco a poco fue apoderándose de cada poder, le quitó las armas al pueblo de Venezuela, le quitó el porte de arma y todo eso y ya creó toda la base para después esclavizarlo. Y al fin, se quitó la careta y se vio lo que verdaderamente era. Así hizo Faraón. Una estrategia, darnos más trabajo, a todo el mundo lo puso a trabajar, el pueblo israelí empezó a trabajar más duro que el otro, igual que todo el mundo, y posteriormente la idea era eliminar a los hombres para después apoderarse a las mujeres. Fíjense este comentario que tenemos aquí con respecto a esto. Dice, Bueno, antes de leerles ese comentario, miren qué hermoso traduce el Targún Yonatán este versículo de Chemot 1.19. Y las parteras dijeron a Faraón, las mujeres yehudit, judías, no son como las misraítas, las egipcias, porque son robustas o valientes y sabias. ¿Qué es lo que nos distingue a nosotros, a los demás pueblos? La jokmak, la sabiduría. Antes que la partera venga a ellas, levantan sus ojos en oración, suplicando misericordia delante de su Padre que está en los cielos, que escucha la voz de su oración y al instante son oídos y dan a luz y son entregados en paz. Ahí radica nuestra fortaleza, en la oración, en la capacidad de humillarnos ante el Creador, en el clamor por misericordia que nosotros constantemente le pedimos al Eterno. Ahí está nuestra verdadera fortaleza. Y dice, con respecto a la estrategia del Faraón, que decía, a los hijos lo matan y a las hijas sí, dejan a comida. Faraón no solo permitió que las niñas judías vivieran, mandó hacerlas vivir. El decreto de aniquilación del Faraón contra el pueblo judío constaba de dos partes. Arrojar al Nilo, a todo varón judío recién nacido y hacer vivir a las hembras. ¿Qué hacen los leones cuando quieren conquistar una manada? Primero matan al león macho. Después se comen o matan a las crías. Inmediatamente las leonas entran en celo y pueden producir una nueva camada con la estirpe del nuevo león. Eso es lo que estaba haciendo Faraón. Y dice, arrojaban al Nilo, a todo varón judío recién nacido y hacer vivir a toda hembra. Los niños iban a ser asesinados físicamente. Las niñas iban a ser asesinadas espiritualmente, haciéndoles vivir la vida egipcia y adoctrinándolas en el estilo de vida perverso de Egipto. Los niños iban a ser ahogados en el Nilo. Las niñas también iban a ser ahogadas en el Nilo conceptualmente, sino en realidad. El Nilo que irrigaba los campos de Egipto resecos por la lluvia era el pilar de su economía y su dios más venerado. Las niñas debían ser criadas en este culto del río, sus almas sumergidas en una forma de vida que deifica el vehículo terrenal de sustento material. Ahora fíjense lo que dice el rebe Lubavitch. En nuestros días, la práctica instituida por el faraón de ahogar a los niños en el Nilo todavía está entre nosotros. Todavía hay padres cuya mayor consideración al elegir una escuela para sus hijos es cómo mejorará las perspectivas económicas de sus hijos cuando llegue el momento de él o ella para entrar en el mercado de trabajo. El pueblo de Israel sobrevivió al exilio egipcio porque hubo madres judías que se negaron a cumplir el decreto del faraón de sumergir a sus hijos en el río. Si queremos sobrevivir al exilio actual, también debemos resistir los dictados de los faraones actuales. debemos establecer el desarrollo espiritual y moral de nuestros hijos como prioridad en lugar de su futuro poder adquisitivo y carreras como el objetivo de su educación. No está mal, no está mal que nuestros hijos se preparen de la mejor manera para ser buenos profesionales, pero lo que debemos hacer es priorizar el desarrollo espiritual antes que eso porque si nuestros hijos van a ir a una universidad donde le van a dar una carrera profesional pero los van a adoctrinar con respecto a todas estas corrientes que se ven hoy en día, donde lo van a llevar en la ideología de género, van a perder sus almas aunque sean grandes profesionales y ganen mucho dinero y entonces debemos poner todo en su respectivo prioridad y orden. Continúa diciendo ya entrando en el capítulo 2 y fue un hombre de la casa de Levi y tomó una hija de Levi y escribió la mujer y dio a luz un hijo. Vio que él era bueno, estamos hablando de Moshe, y lo ocultó durante tres meses, no pudo más ocultarlo y entonces tomó para él un canasto que en hebreo se dice Teba de mimbre y lo untó con arcilla hebrea, puso dentro de él al niño y lo colocó entre los juncos junto a la orilla del río. Esto tiene que ver mucho con nosotros en la actualidad. Moshe a través de esa Teba se conecta con Noah. ¿Por qué? Porque Teba es la misma palabra que arca, el arca donde Noah entró con su familia y se protegió del diluvio es la misma palabra, la misma arca, en este caso una pequeña canasta donde entró Moshe para protegerlo de que lo iban a matar. Y esa palabra Teba está conformada por la letra Taf que vale 400, por la Bet que vale 2, van 402 y la Hei que vale 5, 407. La primera vez que aparece la palabra 407 son las letras B, Baf, Alef y Taf que se pronuncia B, Et y en el significado letra por letra es la Baf que es un clavo, la Alef que representa a Dios y la Taf que representa al pacto. El clavo en el Dios de pacto está en el primer versículo de la Torah, Bereshit, Bará, Elohim, Et Hashamayim, Bet y la Tierra. ¿Sí? El Alef Taf necesitaba ser clavado aquí en la Tierra para hacer un pacto con nosotros y protegernos de este mundo. ¿Sí? El arca donde fue colocado Moshe, el arca donde entró Noah es el Alef Taf clavado. Ahí es donde nosotros tenemos seguridad y protección porque cuando Yeshua derramó la sangre, eso es como la brea que fue impregnada en el arca de Noah en esta teba que dice que lo untó con arcilla y brea y viene la palabra capar que representa el Kipur que es la reconciliación, la expiación de nuestros pecados. Ahí es donde nosotros permanecemos seguros y aquí hay una gran enseñanza porque todos nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, estamos haciendo lo mejor que está a nuestro alcance, sin embargo, nosotros no podemos controlarlo todo. Cuando nosotros queremos controlarlo todo, ya entonces somos unos padres sobreprotectores que estamos poniéndonos como sustituyendo a Dios en la vida de nuestros hijos y eso no debe ser. debemos ser capaces de hacer hasta donde podamos, pero cuando ya no podamos más le entregamos nuestros hijos al Señor y ¿qué hizo después? ¿qué sucedió después? Fue protegido en el arca y la hija de Faraón lo recibió y después le dijo a su sirvienta ve y busca a una mujer de entre las hebreas para que lo amamante y lo cuide y lo críe mientras va creciendo y ¿a quién buscó? A su mamá Miriam entonces cuando nosotros decidimos entregar a nuestros hijos en la mano de Dios después de hacer todo lo que de nuestra parte podemos hacer Hashem va a tomar control de la situación nos va a devolver a nuestros hijos para que no sean amamantados por Egipto sino por por el eterno mismo por su Torah por su propia familia tengamos en cuenta esto en nuestras vidas y aquí hay también un Midrash muy importante que habla de el papá de Moshe dice el Midrash que cuando Anran que era un hombre muy importante en Israel se enteró del decreto de Faraón de que iban a matar a todos los hijos varones él dijo bueno ¿qué hago yo teniendo hijos varones para que después venga Faraón y me los mate y los lance al río? porque Faraón cuando no pudo ejecutar su estrategia encubierta se quitó la careta y dijo no aquí vamos a matarlos a toditos entonces Anran dijo bueno ¿para qué voy a tener hijos si me lo van a matar en el río? y dijo inmediatamente se divorció de su esposa cuando vieron que Anran se divorció de su esposa entonces todos los hombres de Israel decidieron divorciarse de su mujer porque no querían tener hijos para que los matara Faraón resulta que la hija vino entonces este la hija de Anran y le dijo padre tú que es Miriam la hermana de Moshe antes de que Moshe naciera y saliera embarazada ¿no? la mamá de Moshe padre tu decreto es más severo que el de Faraón Faraón decretó solo contra los varones el Faraón iba a matar a los varones pero las hembras iban a quedar vivas en cambio Anran tú has decretado contra los hombres y contra las mujeres porque ya no iba a tener ni varones ni hembras Faraón decretó solamente concerniente a este mundo porque mataban a los hijos de Israel pero tenían garantizada la salvación en el mundo venidero pero tú has decretado acerca de este mundo y del venidero porque si no nacen los hijos de Israel ¿cómo van a pasar al mundo venidero? en el caso del malvado Faraón existe la duda de si su decreto se iba a cumplir o no como en efecto no se cumplió entonces existe la duda pero en el caso de Anran era seguro el decreto no iban a ser ni varón ni hembra entonces ¿quién estaba actuando con mayor maldad? ¿Faraón o Anran Anran entonces después que la hija Miriam le dijo esto dice que Anran se arrepintió y volvió a casarse con su esposa y a raíz de ese ejemplo todos los demás hijos de Israel hicieron lo mismo con sus esposas y esto esta esta historia este Midas tiene una gran enseñanza para nosotros miren ¿cuántas personas hoy en día en este mundo dicen no ¿para qué voy a tener hijos? si mira mira cómo está el mundo vuelto un desastre yo voy a traer hijos para que estén sufriendo además que eso me sale muy caro llevar a un hijo y sacan unas cuentas y hasta la universidad esto cuesta no sé un millón quinientos mil dólares ¿cuándo voy a tener yo esa cantidad? prefiero gastármelo en mí mismo no quiero tener preocupaciones así piensa mucha gente hay países como España que bueno tienen un gravísimo problema porque la población se está volviendo vieja y no se reproducen Italia tiene que estar pasando por el mismo problema y ese pensamiento es un pensamiento egoísta es peor que el pensamiento de Faraón porque si no traemos hijos al mundo entonces ¿cómo va a llegar el evangelio a las naciones si no hay hijos de Dios que puedan llevar la palabra? bueno tengamos mucho cuidado con ese tipo de pensamiento y seamos como Andrán que rectificó esa expresión de que la mamá vio que Moshe era bueno los sabios lo relacionan con la primera vez que se hizo la expresión de que era bueno ¿cuándo fue esa expresión? en Génesis 1.4 cuando Dios hizo la luz y vio que la luz era buena y todo lo que Dios hizo dijo Dios que era bueno porque le mandó a la tierra que brotara hierba la tierra obedeció y cuando obedeció la tierra eso es bueno cuando le dijo a los animales que se multiplicaran los animales se multiplicaron obedecieron a Dios y obedecer a Dios es bueno entonces ¿qué es bueno? el único bueno es Dios pues le preguntaron a Yeshua maestro bueno ¿por qué me llamas bueno si bueno solo es Dios? entonces solo Dios es bueno ¿y qué otra cosa es bueno? obedecer los mandamientos del único Dios bueno por eso que su creación cada vez que él hacía algo la bendecía y decía y fue bueno entonces cuando nosotros cumplimos un mismo oye estamos haciéndolo bueno pero ese dice el Talmud que cuando nació Moshe la casa estaba llena de luz está escrito y ella vio que él era bueno y allí está escrito Dios vio que la luz era buena el hecho de que la misma palabra describe la luz oculta de la creación como buena también se usa para describir al propio Moshe en la superficie puede parecer insignificante sin embargo los rabinos vieron en esto una conexión entre la luz sobrenatural y Moshe Rabenu el futuro líder del pueblo la luz natural es la del cuarto día de la creación la luz sobrenatural es la del primer día de la creación lo que hace que esta conexión sea aún más significativa dice el comentario judío es la fecha del nacimiento de Moshe dos mil trescientos sesenta y ocho desde la creación de Adán treinta y seis años después de que realmente comenzara la esclavitud egipcia después que comenzó la esclavitud pasaron treinta y seis años y nace Moshe la sabiduría vale treinta y siete y la sabiduría de Dios es la que nos libera porque Yeshua es la sabiduría según la Torá Faraón no se sintió libre para esclavizar al pueblo judío hasta que todos sus hermanos los hermanos de Yosef murieron el último hermano que murió fue Levi además al igual que la luz de la creación estaba oculta después de brillar treinta y seis horas porque se ocultó la luz después de treinta y seis horas bueno el sexto día que fue creado el hombre el hombre tuvo doce horas de luz porque el día tiene veinticuatro horas doce de luz doce de oscuridad fueron doce horas el día sexto el día séptimo fue treinta y seis horas fueron veinticuatro horas pero el milagro del Shabbat es que hay luz durante todo el día fueron doce horas más veinticuatro treinta y seis horas después de eso como el hombre desobedeció esa luz se ocultó entonces fíjense que Moshe la luz que era buena nace en el dos mil trescientos sesenta y ocho ¿qué vale dos mil trescientos sesenta y ocho? Jesús Cristo ¿les parece casualidad? no es casualidad Moshe nació el mismo año que tiene que ver con Jesús Cristo hay un gran este un gran sabio judío Yaacov Ben Asher nació en Toledo en España en el mil trescientos antes de la era común y él escribió un comentario de la Torah donde él se nombra como el Baal Haturín ese es el título con el que él escribe y fue un comentarista bíblico de la España medieval ¿qué escribió él? miren lo que escribió él con respecto al versículo que habla de que un profeta como tú levantaré entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande eso fue lo que Moshe dijo acerca de un profeta futuro y el Targún dice que ese profeta de entre sus hermanos iba a estar lleno del espíritu de santidad sobre ese versículo Bal Haturín escribe un profeta que les presentaré en gematria o sea que ese año en el que nació 2368 es la clave de la gematria de Yeshua Hamashia que fue oculto dentro de ese nombre griego Jesús Cristo así como la luz se ocultó después del séptimo día de la creación así se ocultó el nombre de Yeshua la luz del mundo entonces continuamos un poquito más adelante y este dijo su hermana a la hija de Faraón bueno la llevó a las nodrizas fíjense que una cosa son los planes del corazón del ser humano pero lo que prevalece es el consejo de Hashem la mente del hombre planea su camino pero Hashem es el que dirige los pasos Faraón quería esclavizar al pueblo de Israel pero ya Dios tenía un plan con un libertador que era Moshe fíjense que hay mucha importancia en el nombre profético cuando el niño creció y se lo trajeron a la hija de Faraón ¿qué nombre le puso? Moshe ¿qué significa Moshe? porque de las aguas lo extraje ella le puso el nombre que ella quiso pero ese nombre era profético y fíjense que es un nombre egipcio pero significa extraído de las aguas fíjense que que en el pueblo judío muchos creen que Mashia es el mayor profeta es Moshe y Mashia es un profeta menor que Moshe pero esos son algunos no todos porque ¿qué dicen? muchos sabios más antiguos que la época medieval más de la época de Yeshua que el espíritu de Elohim que se movía alrededor de las aguas que revoloteaba alrededor de las aguas en el versículo 2 de la Torah de Génesis 1-2 cuando la tierra estaba desordenada vacía en tiniebla el espíritu de Elohim se revoloteaba alrededor de las aguas que es el espíritu de Mashia y es superior a Moshe porque Moshe fue extraído de las aguas más el espíritu de Mashia se movía alrededor de las aguas por lo tanto es superior pero siendo superior Mashia bajó a este mundo y bajó a las profundidades estuvo en el vientre en el líquido miótico de Miriam pero después estuvo en el sepulcro así como Jonás estuvo tres noches en la boca del gran pez en las profundidades del abismo Yeshua estuvo en las profundidades del sepulcro y después salió de entre las aguas así como la tierra surgió de entre las aguas así como Noah y su familia surgió de entre las aguas así como Moshe cuando nació surgió de entre las aguas a los tres meses así como Moshe pasó entre las aguas con el pueblo de Israel cuando pasaron por el mar de los juncos así como estuvieron bajo las aguas en la nube que los seguía así como pasaron este así como Yeshua se bautizó cuando estuvo aquí con Yohanan el inmensor y es como él nos invita a que pasemos por las aguas de la muerte para que surjamos en la resurrección de Mashia Mashia es superior a Moshe y ese nombre tiene mucho mucha importancia fíjense que después que hay un principio un esclavo no puede liberar a otro esclavo porque es esclavo entonces el pueblo de Israel después que murió toda la generación que había bajado libremente a Egipto todos los que nacieron en Egipto ya nacieron bajo el dominio de Faraón y Faraón los esclavizó pero el plan de Dios era un libertador que no se crió como esclavo por eso permitió que Moshe fuera criado o fuera estado bajo la tutela de Faraón y era heredero del trono y fue criado en libertad porque eso es lo que lo capacitaba a él después de liberar al pueblo que estaba esclavizado de igual manera Masía no puede ser hijo de varón y hembra porque todo el que nace de varón y hembra nace con la naturaleza pecadora y es esclavo del pecado no puede liberar a Israel porque no se puede liberar al mismo por lo que los mismos sabios dicen ningún esclavo la libertad no puede surgir dentro de la esclavitud tiene que venir de afuera por lo tanto Yeshua Masía viene del cielo de afuera viene libre el segundo Adán que nace sin naturaleza pecadora y vive sin naturaleza pecadora eso es importante por lo tanto Masía es divino porque Masía no viene de un hombre y de una mujer viene del padre por eso que Yohé Bajé suma 26 y la palabra hijo suma 52 que es 26 más 26 cuando se une Iván y se une Raquelita los 23 cromosomas que aporta Iván y los 23 cromosomas que aporta Raquelita suman un nuevo ser que es la combinación de ustedes dos no es ni Iván ni es Raquel es una combinación de ustedes dos pero se imaginan cuando clonan cuando clonaron la oveja Dolly lo que salió de la oveja Dolly fue un clon de la oveja Dolly fue la misma oveja por lo tanto como Yeshua viene del Rúa Jacobes lo que sale del padre es lo mismo el hijo es lo mismo que el padre es una extensión del padre por eso que suma 26 más 26 es 52 que es la palabra Ben que es hijo el Abed y el Anun que suman 52 tenemos que tener claridad de que Yeshua es Dios luego Moshe que fue criado por su propia mamá amamantado por su propia mamá aunque era iba a ser heredero del trono de Egipto él sabía cuál era su función que iba a ser el libertador y cuando estaba en la plenitud de su vigor a los 40 años quiso mató a un egipcio lo ocultó y pensó que 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 no se que eso no se sabía después fue a intervenir en 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 una pelea que había entre dos israelitas y ellos dijeron bueno qué vas a hacer nos vas a matar como el como el el egipcio que mataste el otro día y Moshe se asustó y dijo mira no ya el asunto lo sabe todo el mundo y eso seguramente le oyó le fue a oídos el faraón y aquí me van a volver yo mejor me voy patica pa que te tengo me vio y se fue huyendo y dice un midrash que dice que Moshe se hizo la pregunta porque este pueblo porque este pueblo es esclavo no se merece qué ha hecho para que se merezca la esclavitud y se dio cuenta que era el chisme el chisme es lo que hacía que ese pueblo siguiera en esclavitud porque él mató al egipcio y eso ellos se enteraron lo regaron y el faraón quiso matar a Moshe entonces cuando andamos en chisme andamos en esclavitud tengan tengan eso por seguro ok y quiero finalizar vamos a ir adelantando con el misterio de la zarza que arde en fuego después que Moshe se fue estuvo 40 años entrenándose cuidando las ovejas Dios nos prueba con las ovejas si pasamos la prueba con las ovejas somos aptos para dirigir al pueblo de Dios Dios nos prueba con el dinero el dinero de este mundo son como billetes de monopolio son son de mentirita porque eso va a perecer junto con este mundo si pasamos la prueba con los billetes de mentira Dios nos va a dar las riquezas verdaderas si pasamos la prueba con las ovejitas vamos a pasar la prueba con los verdaderos hijos tú has pasado la prueba hoy Iván con la nena estás apto para tareas mayores te felicito bueno entonces Moshe se casó con Zéfora después que la rescató de unos pastores malos vivió con su suegro y su suegro le entregó a Zéfora tuvo un hijo que se llamó Gerson y después él estaba apacentando la oveja después de 40 años ya estaba lo más cómodo tranquilito su vida la tenía hecha estaba ya prácticamente retirado y fue a la montaña de Dios a Oreb Oreb era uno de los nombres del monte Sinaí fíjense que esa expresión a la montaña de Dios a Oreb tiene un valor de 542 Israel vale 541 541 más uno que es el valor de Dios da 542 la montaña de Dios es la montaña de Israel porque ahí es donde Dios iba a hacer pacto con Israel él estaba en esa montaña y estando en esa montaña se le apareció el ángel de Hashem aquí hay una gran discusión porque estaba el ángel de Hashem en una llamarada esa palabra llamarada es el hebreo Belabat déjenme mostrarles aquí y aquí hay una enseñanza importante porque esta es la palabra Belabat las dos letras que están en el medio de la palabra Belabat es la Lamed y la Bet que significan Lef que es la palabra corazón entonces la llamarada de fuego que Dios quiere darnos es habitar su Ruah Jacobes en nuestro corazón habitar en medio de Israel en medio del tabernáculo eso es lo que Dios quiere y esa llamarada de fuego se apareció en medio de una zarza estaba en el monte Sinaí y en una zarza que es el árbol más pequeño o el arbusto que prácticamente es un arbusto y ahí estaba la llamarada de fuego y no se quemaba y ese adelante no era una zarza de espinos si bueno entonces no se quemaba y resulta que ese es el árbol más pequeño gracias Abraham ese es el árbol más pequeño y eso habla de humildad si somos humildes el fuego de Dios va a venir a nuestras vidas a nuestro corazón y no nos va a quemar sino nos va a depurar nos va a sanar nos va a limpiar y eso pasó más adelante en el monte Sinaí en todo el monte con todo el pueblo de Israel entonces la experiencia que nosotros tenemos de manera individual el encuentro que tenemos con Hashem también debemos experimentarlo a nivel de congregación de pueblo de Israel la palabra Sinaí la palabra zarza prácticamente se escribe igual y se dice Sinaí y la otra se dice Sena y resulta que la gematia de Yehoshua es 391 y ahí en esa zarza habían tres elementos el ángel de Hashem el fuego y después cuando habla con Moshe dice la palabra que el que habló fue Hashem mismo entonces hay una gran discusión bueno que es eso del ángel de Hashem quien es el ángel de Hashem estaba ese fuego estaba Hashem mismo y los judíos no quieren interpretar no quieren reconocer que ese ángel de Hashem es Hashem mismo es una fíjense que la palabra ángel que es Malak tiene un valor de la men que vale 30 la men perdón la men que vale 40 la men 30 van 70 y la kaf que vale 20 suma 90 y la palabra es que es fuego vale la ale que vale 1 la shin que vale 300 301 más 90 391 Yeshua Yeshua es el ángel de Hashem es el rostro visible de Hashem es el que el que el que se se nos aparece y nos alumbra el que le habló a Moshe en esa zarza la experiencia que tuvo Moshe es un encuentro con Yeshua mismo y cambió su vida y fíjense que después estando hablando con Hashem mismo le pregunta le pregunta por qué nombre te vas a dar a conocer y él le dice a Moshe allá ayer allá es mi nombre seré el que seré fíjense que esa expresión miren que interesante la palabra Moshe y la palabra Hashem Moshe y Hashem ahí está Men Ching He y Hashem como se escribe Hen Ching Men cuando tú volteas el nombre de Moshe dice Hashem y vale lo mismo porque Moshe fue fiel en toda la casa de Hashem y él replicó el tabernáculo tal cual como Dios le dijo que lo debía hacer fue un espejo de Dios en la tierra así tenemos que ser nosotros un espejo de Hashem obedecer literalmente según las instrucciones de Hashem y no agregarle nada tenemos que ser como Moshe para que reflejemos a Hashem aquí en la tierra ambos valen 345 entonces resulta que le dice a Moshe he de ser quien he de ser y cuando sumamos eso da 888 por lo tanto esa expresión Moshe he de ser quien he de ser con ese nombre es que tú te vas a identificar ante Faraón y ante los hijos de Israel y ellos te van a creer y así fue y fíjense que Moshe significa sacado de las aguas y que hizo Yeshua fue sacado de la muerte la muerte no lo pudo retener sacado de las aguas he de ser quien he de ser resucitado Yeshua he de ser quien he de ser el que fue exaltado a lo sumo y está a la diestra y el nombre que es sobre todo nombre en el cual podemos tener salvación Yeshua Hamashia salió de las aguas para que la presencia de Hashem sea un fuego que arda en nuestros corazones si somos humildes y para que arda también en medio de la congregación en el nombre de Yeshua amén vamos a orar señor gracias por todas las enseñanzas que nos has dado en el día de hoy sabemos que delante de ti todos somos iguales pero sabemos también que tú nos has dado un nombre a cada uno de nosotros con una cualidad con un don con una misión muy especial dentro del cuerpo de tu pueblo Israel todos somos importantes aunque tenemos funciones diferentes gracias señor porque tú nos cuentas con un nombre y nos cuentas con números señor también te queremos dar las gracias porque hemos entendido que nuestra liberación proviene de los cielos así como el maná vino del cielo y nos dio vida en el desierto nuestra liberación viene de los cielos machías Yeshua eres tú mismo introduciéndote al mundo con una actitud de humildad gracias señor porque nos ha dado un espíritu de humildad para poder revelarte en nuestros corazones mediante el fuego de tu espíritu de santidad señor el cual nos habla en nuestro ser interior señor ayúdanos a criar a nuestros hijos dando nuestro mejor esfuerzo pero realmente en última instancia entregándotelos a ti poniendo nuestra confianza a ti porque aunque ellos van y todos los días van a sus universidades al estudio a sus trabajos el día de mañana se van a casar y todo ese tipo de cosas están en el mundo no pertenecen a este mundo y tú los devolverás porque a ti te pertenecen señor gracias por enseñarnos a poner la confianza en ti señor también te queremos dar gracias porque tú nos estás entrenando con los billetes de monopolio de mentira con las riquezas de este mundo que son pasajeras para que nosotros seamos merecedores del mundo venidero señor ayúdanos a ser fieles en toda tu casa porque cada uno de nosotros somos piedras y somos una piedra importante dentro de la edificación de tu templo señor gracias por lo que estás haciendo alrededor nuestro señor gracias por la vida de cada uno de nosotros y por la vida de tu pueblo israel por esta congregación señor y bueno ahora nos disponemos este primero te agradecemos porque has traído sabiduría a nuestras vidas porque entendemos que la sabiduría es apartarse de todo mal señor ayúdanos a salir huyendo de todo mal ayúdanos a buscar la ayuda necesaria para poder fortalecernos porque solo no podemos señor lo reconocemos somos débiles pero juntos somos fuertes señor y señor te entregamos este nuevo inicio de semana gracias por darnos esa sabiduría para poder diferenciar entre la luz y la oscuridad queremos ser como Moshe un reflejo fiel de tu luz aquí en la tierra y Moshe pasó muchas vicisitudes pero al final te hizo caso señor y al final tú hiciste lo convertiste en una especie de machia que nosotros seamos uno con machia en la obra de la salvación en nuestras vidas primeramente y en la vida de otras personas amén